La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Oremos Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus pies una santa alegría para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de tus siglos. Amén. 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 Amén.